¿No pensaste nunca en renunciar? No. ¿En no aceptar? No, no. ¿Por qué? No, no lo pensé porque yo vi un proceso tranquilo. Pero no fue limpio. O sea, si tuviste un proceso limpio ya como presidenta de la comisión. Yo he dicho que precisamente fue un proceso tranquilo y quienes han respondido si fue limpio o no fue limpio, que creo que sí fue limpio porque yo lo vi y ese día no pasó nada. Que eso fue lo que a mí me sorprendió. No, eso es lo que dicen quienes no me quieren. Lo que también se les ha cuestionado a ellos es cómo nadie se dio cuenta que tú de alguna manera no cumplías con el perfil ni con los requisitos. No, es que yo sí cumplía con el perfil. A ver, entonces explícanos eso porque tú eres militante de Morena o eras, pero además formabas parte del Consejo Nacional de Morena. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Y eso que tiene que ver es que es ahí donde... Pues eso es un cargo de dirección en el partido, ¿no? No, es que precisamente no es así. Y quien argumenta todo eso es porque desconoce los estatutos de Morena. Y yo jamás negué en mi currículum. Y ahí está, ahí está en la página, lo pueden encontrar. ¿No mentiste? ¿No omitiste? No, yo puse todo eso. Yo puse que había sido secretaria de Derechos Humanos, que hasta la fecha seguía siendo Consejería Nacional. Se me preguntó ahí por los mismos personas que ahora me están impugnando. En la comparecencia ahí se te pregunta y me preguntó, me acuerdo que me preguntó tanto Emilio como Genia. Y le dije sí. Y Genia me dijo, sí, como yo también soy de un partido. Y le dije sí, porque es un derecho político, es un derecho humano. Si revisamos el video del día que rindes protesta, ¿no? Pues es muy penoso para una mujer como tú, ¿no? Pues es penoso yo creo para quien incurre en la violencia, como fueron los senadores del PAN. No, bueno, también los de Morena. Estaban defendiendo porque querían arrancarme, yo creo, el acta. Estaba, o sea, bueno, fueron cosas ahí que me tiraban la silla. Pero estaban de todos, de los dos partidos, ¿no? Sí, bueno. Pero el hecho de que tuvieras que rendir protestas, no creo que te deje un buen sabor de boca. Qué lamentable, pero yo estaba tranquila. Yo estaba tranquila porque yo sabía que todo había sido limpio.